A ver aquí, a ver, le pego, le pego, le pego ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ahí encontré! ¡Uy, uy, 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 no! ¡Víctor, por favor, ayúdame! ¡Víctor! ¡Eh, Riu! ¡Víctor! ¿Estás ahí? ¡Que estoy jugando a un juegazo! ¡Yo también estoy jugando a un juegazo! ¡Se llama el que me estás, Víctor! ¡Eh! ¡El mismo que yo! ¡Soy un pro! ¿Qué haces? ¡Es un pro! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Por favor, estoy jugando contra el Kraken! ¡Necesito tu ayuda! ¡¿Qué?! ¡El Kraken! ¡Vale, vale, vale! ¡A ver! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Me estás viendo! ¡Tienes que reventarle! ¿Qué tengo que hacer? ¡Me quedo aquí dentro de la ronda roja para matarlo! ¡Tienes que unir los cuadraditos del mismo color en el tablero! ¡Y cuantos más unas, más daño le haces! ¿En serio? ¡Así, por ejemplo! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Esta es la zona roja! ¡Ay, ay, ay! ¡Le revientas! ¡Le revientas! ¡Le revientas! ¡Le revientas! ¡Ahora! ¡Te lo cargas, señor Kraken! ¡Ostos! ¡Adiós, Kraken! ¡Adiós, Kraken! ¡Adiós! ¡Polvo! ¡A ver, a ver! ¡Si te curas, chaval! ¡Qué pro! ¡Está cheto esto, ¿no? ¡Vale, vale, vale! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahora qué tengo que hacer! ¡Cuidado, cuidado! ¡Qué tengo que hacer! ¡Ahora va a venir a por ti, eh! ¡Me pongo delante! ¡Me pongo aquí al lado! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! 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 ¡He fallado! ¡He fallado! ¡Pero qué haces! ¡El dios! ¡Me ha pegado! ¡Me ha pegado! ¡Vale, une los rojos, une los rojos! ¡Pero hasta el final! ¡Hasta el último! ¿Ves? ¡Y cuanto más une, más daño hace! ¡Sí! ¡Mira, mira! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes! ¡Te lo cargas! ¡Me lo cargo! ¡Me lo cargo! ¡Ya le queda un poco! ¡Me queda un poquito! ¡Se escapa! ¡Y se escapa! ¡Y se escapa la rata! ¡Se escapo! ¡Vale! ¡Ahora lo tienes difícil! ¿Qué uno? ¿Los amarillos? ¡Ehhh... Sí, puedes venir los amarillos! ¡Aprelos! ¡Aprelos! ¡Ah! ¡Así! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Rius! ¡Se ha puesto! ¡Se ha puesto difícil! ¡Hala! ¡Que da igual que te lo cargas! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Vale, me pegó! ¡Vale! ¡Cuidado! 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 ¡Ostras! ¡Qué malada! ¡Es el Kraken de fuego! ¡Flipa! ¡Momento! ¡Momento! ¡Ah! ¡Me... Yo... Por lo que yo veo, creo que puedo hacer ataques especiales con esto, ¿no? ¿Esto? ¡Ah! ¡Son las habilidades! ¡Claro! ¡No las has usado! ¡A ver! ¡Invoca 12 rayos cada uno de los cuales! ¡12 rayos contra el Kraken! ¡Vamos allá! ¡Creo que te lo cargas! ¡Vidio final! ¡Dios! ¡Vaya! ¡Creo que... no le he dado ninguno! ¡La habilidad no ha funcionado mucho! ¡Infligo y yo te da daño a los enemigos aleatoriamente en el campo! ¡Le doy! ¡Un fluster circundante! ¡Sí, sí! ¡A ver! ¡A ver! ¡Corre rápido! ¡Torrente rápido se llama! ¡Dale! ¡Torrente rápido! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Sí! 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 ¡Ahogaste a un Kraken! ¡Me lo he cargado! ¡Fua, Víctor! ¡Me encanta este juego! ¡De verdad que es de la leche! ¡Y ahora que hemos matado al Kraken! ¡Toy dispuesto a matar a otro monstruo más! ¡Vamos allá! ¡¿Dónde vamos?! ¡Pero, pero ¿a cuál? ¡A cuál? ¡Espérate! ¡Tienes que mejorar tu equipo! ¡Y de hecho, puedes meter más personajes! ¿Más? ¿Dónde? ¡Y ahora le haga clic a recluta! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos a reclutar un ejército! ¡Las waifus más pro! ¡¿Qué dices, loco?! ¡A ver, la verdad que me gusta bastante este juego! ¡Porque a mí me gusta el anime y el manga! ¡Está todo... ¡A mí también! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Holo! ¡Soy fan de... ¡Eee! ¡Urdequino, eh! ¡Es que mola, es que mola, es que mola! ¡Vamos a recular! ¡Vamos! ¡Vamos a ver qué se abre! ¡Vale, dale, dale a la palanca! ¡Mira, mira la palanca! ¡Hay que abrir la palanca! ¡Vas a mejorar tu ejército! ¡Uy! ¡De waifus! ¡Sí, que sale! ¡No, no, va a salir! ¡Como me saca la primera, me río! ¡Sí! 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 ¡Tres estrellas! ¡No! ¡Ve, este es falseto! ¡A ver, abre otro, si no nos van a reventar! ¡Abro otra! ¡O el mismo! ¡No, pero puedes abrir la que te pueden salir cuatro, ¿sabes? ¡Sí, mejor, mejor! ¡Yo creo que van a más oportunidades! ¡Oh, esto está mamado! ¡Esta, esto, 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 esto! ¡Vale, sí, sí! ¡Aquí te puede salir uno de estos cuatro! ¡Tengo cinco mil, eh! ¡Le voy a dar! ¡Claro, gastate diez! ¡Le gasto diez! ¡Diez veces! ¡Diez veces! ¡Confirmad! ¡No va a salir un mega personaje! ¡Vamos a abriiiiiiiiirr! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vámonos ya! ¡Eeee! ¡Sí! A ver cuál sale. ¿Qué es? Dime que es la de cinco estrellas. Dime que es la de cinco estrellas. ¡Tц2 estrellas! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Que cheto! ¡Otro, otro! ¡No son diez! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Goe! ¡Nuef! Otro, 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 otro Tres estrellas ¡Ostros! ¡Korgon! ¡Hola, hola! Es como un tiburón Otro más, otro más, otro más Tres estrellas ¡Hola! ¡Como mulo! ¡Cocodrilo! ¡Cocodrilo saca muelas! Un, dos, tres, tres estrellas ¡Es un asesino! ¡Oh! ¡Vaya, la tengo! ¡Una vez más! ¡Tres! ¡Uy! ¡Glober! ¡Una vez más! ¡Cuatro estrellas! ¡Cuatro estrellas! ¡Cuatro estrellas! ¡Constantin! 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 Creo que con esto sí que nos podríamos matar al... Y... ¡Cuatro estrellas más! ¡Cuatro estrellas! ¡Hola! ¡Hola, Vitor! ¡Es un jardinero! ¡Es un jardinero, sí! ¡Es tu jardinera! ¡Vaya! ¡Y el último! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cinco estrellas! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Un lobo! ¡Es un hombre lobo! ¡Toma! ¡Hidrat! ¡Me ha tocado! ¡Me ha tocado! Vale, pues vamos a... ¡No, que te ha salido más! ¿Pero cuánto lo he comprado? ¡Unime! ¡Otro nuevo! ¡Estás loco! ¡Toma, chaval! ¡Me ha tocado la cheta! ¡Me ha tocado la cheta! ¡Ahora podemos ir a por el jefe, eh! ¡Ahora podemos ir a por el jefazo! ¡Vale, Víctor! ¡Ahora vamos a cambiar la formación! Para poner a los bichos nuevos ¿Qué te ofrecen? ¡Claro! ¡Tienes que ponerlos chetos, loco! ¡Vamos a Zoya! ¡A Constantine! ¡Claro! ¡O a Constantine! ¡Constantine, no! ¡Y por la que es la jardinera! ¡Pero no! ¡Pero Jola! ¡Venga, venga, venga! ¡Pon la jardinera! ¡Ah! ¡Se puede! ¡Ah, mira! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, loco! ¡Vale, vale! ¡A por el dragón! ¡No, no, no! ¡Ahora lo que quiero es subirle el nivel a esto! ¡Pérate! ¡Al nivel 1! ¿A que le puedes subir el nivel? ¡Claro! ¡Ah, que está al nivel 1! ¡Claro! ¡Tú te tienes que meter! ¡Le doy click encima! ¡Y ahora tengo aquí para mejorarlo al nivel! ¡Al 15! ¡Al 15! ¡Al 15 lo voy a subir! ¡Al 15! ¡Nivel 15 el principal! ¡Ahora, que más! ¿Cuál más tengo? ¿Dónde está la otra? ¡El cocodrilo, 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 cocodrilo! ¡El cocodrilo, por ejemplo! ¿Lo mejoramos? ¡Al 20, al 20, al 20! ¡Al 20! ¡En verdad puedo subirlo hasta el 28! ¡No, no, no! ¡No lo demás no lo subo! ¿Lo subo al 20 el cocodrilo? ¡No, no! ¡Al 17! ¿Y qué más? ¿Qué más subo? Eh... pues... ¿Dónde está la jardinera? ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Mejorar! Subo al 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... ¡Al 13! ¡Al 13! ¡Mejorar! ¡Listo! ¿Qué más queda? Ya está, ¿no? ¡A Constantine! ¡Constantine! ¡Claro, claro! ¡Mejorar! Y se lo damos todo a Constantine Bueno, nivel 9 solo, no pasa nada Nivel 9 Bueno, yo creo que Constantine va a estar todo cheto Bueno, Víctor, estás preparado Ahora sí que sí Tenemos al cocodrilo, sacabuelas A Hidrat A nuestra... Mujer de las rosas A Constantine A la jardinera Y a Vice ¿Qué te parece si le damos a iniciar batalla? Y nos reventamos en este boss A ver qué tipo de boss es ¿Es un Kraken? No, 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 es otro boss distinto Y no sé cómo es ¡Hola! ¿Quién hay aquí? El nuevo jefe ¡No! ¡Noooo! 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 Vale, Rius, va a ser muy difícil esto Vale, esto es muy difícil Yo creo que con los personajes te lo cargas Vale, uno de los especiales de alto nivel que puedes hacer con el superior... Perfecto, tío Hay que reventarle la cabeza Pero si no has entendido nada, Rius Sí, no he entendido todo No he entendido todo Giro, tiro por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¡Pedazo de combo! Vamos a por... ¿Te lo cargas? A ver, a ver, a ver ¿Qué le has quitado? ¡Un 8% de subida y te revienta! ¡Ah, no! ¡Es tu ataque! ¡Es mi ataque, es mi ataque! ¡Es mi habilidades! ¡Modre mía! ¡Loco! ¡Tienes el equipo más cheto! ¡Uy, te ha reventado, eh! ¡Te ha reventado! ¡Eh! ¡Atrás de todo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hola, hola! ¡Atrás! ¡Lo cargas! ¡Toma! ¡Lo he envenenado! ¡Lo he envenenado! ¡Lo he envenenado! ¡Vale! 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 ¡Lo reviento! ¡Lo reviento! ¡Iniciar! ¡Vámona ahí, cocodrilo! ¡Sacaabuelas! ¡Toma! ¡Es un cocodril! ¡Ola! ¡Amarilla! ¡Amarilla! !amarilla! ¡Amarilla! 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 ¡Ostros! ¡Ostros! ¡Critx! ¡Critx! ¡Vámona ahí, reviento! ¡Toma! ¡Dios! ¡Habrá el tiempo! ¡Ahorle tiempo! ¡Te dan un turno extra! ¡Te dan un turno extra! vale ahora si con este puedo este 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 dale chicha golpe de trueno tu pikachu chaval impact trueno 2000 de daño chaval ahora si el verde tenemos el verde victor ahí 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 le das combo máximo combo máximo toma 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 pilla ostras estamos fuera estamos fuera estamos buenisimo oh mira mira el rojo mira el rojo mira el rojo ostras chaval y encima es del cocodrilo uuuu yo creo que te lo cargas solo tiene un 13% de vida 12% vamos 5% una habilidad mas pero a que no sabes esto a que no sabes esto tengo la habilidad final del cocodrilo y me lo puedo cargar vamos cocodrilo con explosivos siiii buenisimo vamos a tu casa dragoncito victoria victor madre mia que pro chaval y subimos a nivel 5 madre de dios y a su man i y porque